Una mujer de 67 años fue declarada como fallecida por la Cruz Roja la tarde de este miércoles luego de que el vehículo donde viajaba se saliera de la vía en las cercanías de la Georgina, esto en la carretera Interamericana Sur en el Cerro de la Muerte. Por razones que se investigan, el carro azul que vemos en imágenes se salió de la calzada. La policía de tránsito y la Cruz Roja atendieron la escena. A la llegada de esta última, la mujer carecía de signos vitales por lo que fue declarada como fallecida en el sitio. Según los datos en poder de este medio, la mujer fue identificada con los apellidos Mora Castro. El otro ocupante presentaba varios golpes tras el impacto. El caso quedó a la orden del Organismo de Investigación Judicial.